Muy buenos días, hoy lunes, está fresco, el día 31 fue el día de sin fumar, sin tabaco, ¿sí supieron muchachos? No, no, no supe, ¿tú supiste? Pues no, fíjate, no me enteré, lo que pasa es que yo no fumo. No, ni yo, ni yo. Pero qué bueno, qué bueno el dato, hay que cuidarnos, por favor, no fume, si fuma, pues váyelo dejando poco a poco. Y el día de hoy me acompaña, ahorita aprovechando, mi amigo Tony. ¿Qué tal? Muy buenos días, pues sean todos bienvenidos a este su programa 100% Saludable. Y también me acompaña mi amigo Alex. Bienvenidos, el día de hoy tenemos un tema muy muy interesante, quédense, no le cambien, van a aprovechar el tiempo en esta hora. Y le recordamos los teléfonos de cabina que es 3613-2727 y 3613-3088 y la página web www.100%saludable.com.mx. Y regresamos con el tema de yoga. Práctica con temas de interés enfocados en la salud física, mental y emocional. Radio 100% saludable. Agencia Donal Internacional de Occidente, Adino, un servicio integral en el comercio exterior y aduanas. Además, fletes internacionales y auditorías preventivas. Más información al 3688-5510 y 3688-5456. O visítanos en www.adino.com.mx. ¿Tienes problemas emocionales, de columna o ligamentos? ¿Estás cansado de aguantar tus enfermedades crónicas? Núcleo Homeo te ofrece los mejores especialistas en psicología, quiropráctica y homeopatía. Citas al 3827-4592 y 1730-6402. La radio es el medio más eficaz para dar a conocer su producto o servicio. Publicidad enfocada y dirigida. Comuníquese al 1031-0732. Radio 100% saludable. ¿Tu cabello es débil? ¿Se rompe? ¿Te da comezón? ¿Está reseco o se te cae a puño? En el Hospital del Cabello Rigo Rigue, tenemos la solución para ti. Comunícate al 3614-2536. 3614-2536. En Vive Ángeles Pá te invitamos a conocer nuestra nueva sucursal en Plaza San Isidro. Promoción. Por inauguración, 20% de descuento en masajes relajantes. Depilación de piernas, bikini y axilas por solo 200 pesos. Citas al 3636-9845 o en la sucursal Santa Margarita al 1199-7840. Divergente Estudio. La más alta calidad en producción audiovisual. Videos corporativos, spots, sociales, fotografía de producto, books para modelos, retrato. Vanguardia y creatividad. Teléfono 3826-0730 o divergenteproducciones arroba gmail.com. Radio 100% saludable. Estamos de regreso aquí en Radio 100% saludable a entrar de lleno con este tema de la yoga. Y les recuerdo los teléfonos en cabina 3613-2727, 3613-3088. Y también nuestra fanpage en Facebook que es 100% saludable para que se comuniquen con nosotros, hagan preguntas y podamos tener ahí una retroalimentación. Y pues para entrar de lleno con el tema, el invitado del día de hoy es Erick Calderón Villa. Él es presidente del Consejo Internacional de Yoga. ¿Qué tal Erick? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por invitarme aquí a su programa de 100% saludable. Pues bienvenido. Erick, platícanos un poquito de ti. Sé que has viajado por muchos lugares. Has dado clases en medio México casi, no sé. Platícanos un poquito de ti, por favor. Pues sí, mira, nosotros tuvimos la fortuna de empezar con la práctica de yoga cuando teníamos seis años. Ahí tuve una maestra en la escuela, maestra de ciencias naturales, que fue la que me llevó a conocer el mundo del yoga. Y cuando tengo 16, 17 años, empiezo a dar mis primeras clases. Y el día de hoy llevamos 20 años dando clases, 30 años practicando. Y hemos trabajado durante todos estos años en diferentes estructuras públicas y privadas, llevando y compartiendo el yoga, la meditación y todo lo que es el manejo de la sanación energética, que se conoce con el nombre de Reiki. Ok, perfecto. Y pues para entrar de lleno, ¿qué es el yoga? ¿Qué es el yoga? El yoga es una ciencia antigua. Su origen está en la India. Los datos y los vestigios escritos más antiguos datan de hace cerca de 5.000 años, de origen védico. Pero ahí se han encontrado vestigios arqueológicos más antiguos en las excavaciones que hicieron alrededor del año 2000-2004, en el noreste de la India, donde se descubrió un poco más acerca de la civilización drávida. Los drávidas fue una civilización pre-védica que existió y se desarrolló en la India, en esta zona de la India, hace aproximadamente entre 8.000 y 15.000 años. Hacia atrás. Ahí es donde están los vestigios más antiguos de lo que es el yoga. Entonces se inició en la India, ahí es donde lo más históricamente se ha aparecido. Sí, ahí es donde se encuentran todos los escritos y los vestigios arqueológicos. ¿Y cómo ha evolucionado la yoga en el paso del tiempo? ¿Cómo ha evolucionado el yoga? Fíjate que es muy interesante. Se divide para su estudio en yoga antiguo, yoga tradicional y yoga contemporáneo. El yoga antiguo es precisamente toda esta investigación acerca de lo que es la estructura del pueblo drávida. El pueblo drávida tenía una connotación de ser un pueblo de origen matriarcal, donde no había guerreros, era un pueblo manejado por mujeres. Entonces ahí el yoga tenía una connotación de ser una herramienta integral, que integraba todos los aspectos de la vida, ¿no? La familia, el desarrollo para una sociedad basada en el amor, en la integración. Cuando esta zona de la India es conquistada por los Arios, gente proveniente del norte de Europa, de Rusia, y toman la India, fue tomada por pueblos patriarcales. Entonces llegan y destruyen esta civilización, la conquistan y le dan un formato patriarcal. Entonces ahí el yoga es cuando toma su matiz de ascetismo, de los renunciantes, ¿no? Desde donde se viene casi todo el yoga que se conoce y se ha expandido por el mundo el día de hoy. Todos tenemos la imagen de los yoguis, ¿no? Esos ermitaños, renunciantes que viven en el cerro, ¿no? Sí. Entonces el yoga ahí tiene un aspecto de renunciante, de ascetismo, en el que se vuelve al revés. En vez de buscar un proceso de integración a través del todo, se vuelve un proceso de integración a través de uno mismo. Se aísla. Sí, se aísla. Ajá. ¿Por qué? Porque el yoga es una herramienta que a lo largo de los años ha sido utilizada. Ajá. Primero por la civilización drávida para usos de integración, después por los ascetas. Después hubo en la Edad Media, en la época en la que el yoga se le metieron mucho el formato religioso espiritualista. Ajá. Este, como medio de control de la población hindú. Ajá. Entonces eso es lo que es el yoga antiguo, el yoga contemporáneo. Y luego ya después, cuando llegan los ingleses y conquistan la India, es cuando empieza el periodo del yoga contemporáneo y yoga moderno. Ajá. Que se redescubre el yoga. No van los investigadores, entran a las bibliotecas, entran a las estructuras hindúes, aprenden sobre yoga. No muy bien del todo, porque las escrituras del yoga, el yoga está escrito en sánscript, ¿no? Que es la antigua lengua del pueblo drávida y del tíbet. Entonces, como no hubo una muy buena codificación, pues bueno, el yoga llega con diferentes matices a diferentes partes de occidente, ¿no? Sobre todo en esa época a Inglaterra y posteriormente a Estados Unidos. Y el yoga contemporáneo, pues bueno, es toda esta vertiente de nuevas corrientes, de nuevas formas, ¿no? Toda la gente que fue a la India entendió de alguna manera el yoga, regresa a su país y le da un nuevo formato, metiéndole un poco de otras cosas, ¿no? De educación física, de psicología, etcétera. Y así se han desarrollado, se han ido desarrollando las diferentes corrientes de yoga. Al día de hoy en el mundo existen cerca de 109 corrientes o sistemas de yoga diferentes. ¿Y qué sistema de yoga es el que practicas? Nosotros, el origen del sistema de yoga que practicamos se llama, tiene un nombre gigantísimo, ¿no? Su nombre abreviado es Swastya Yoga. A ver, di el nombre completo. No lo puedo, fíjate que no lo traigo escrito, no me lo sé y no lo puedo pronunciar. No, es un nombre como de 109 letras. 109 letras. Sí, está muy grande. Nunca lo he podido pronunciar, ni sé cómo se pronuncia. Pero es una corriente de yoga tántrico. Es que el yoga se divide, para su estudio, en dos tipos. El yoga tántrico y el yoga renunciante. El yoga tántrico, cuando oímos la palabra tántrico, luego ahí mucha gente se empieza a emocionar y queriendo relacionarlo con cuestión de sexo, ¿no? Sexo y tantrismo, ¿no? El tantrismo es esta parte del manejo de las emociones, las sensaciones y el amor. Entonces, el yoga tántrico es aquel yoga que te da herramientas para buscar la integración entre las personas, con el todo. Y el yoga renunciante es el que busca la iluminación o la conexión, la reconexión con Dios a través del aislamiento. A través del aislamiento de las emociones, de los pensamientos, del control total del cuerpo para unificarse con Dios a través de la mente. Y el tántrico es a través del corazón. Ahorita platicabas que el yoga es una ciencia. ¿Exactamente qué es lo que estudian el yoga? El yoga se centra en el desarrollo de la conciencia y evolución humana. El yoga es un proceso que lleva a cualquier practicante con un nivel de conciencia X, por medio de una metodología integrada o tecnologías espirituales, a un nivel de conciencia alto. ¿Qué es un nivel de conciencia alto? Cuando la gente logra entender sus procesos, los procesos de las personas de su alrededor y de su entorno. Eso es la conciencia. Entonces el yoga es este camino para entender todo eso. Normalmente empezamos con lo más básico que es empezar a tener conciencia de nosotros mismos, cuidarnos, comer bien, amarnos, generar pensamientos y emociones constructivas para vivir plenos, felices. Después que logramos conectarnos con nosotros mismos y sanarnos a nivel físico, mental, emocional, energético y espiritual, podemos entonces entrar en contacto con todo lo que está a nuestro alrededor y con todas las personas. Si tú estás bien contigo mismo, automáticamente logras estar bien con todo y con todos. Ahorita en la actualidad, con el estrés que hay, con la ansiedad, ahora sí que hay muchas enfermedades, pero que se generan del estrés, ¿ayudaría mucho el yoga ahorita en la actualidad? Sí, todo lo que es, mira, ahorita el ritmo de vida que tenemos en las ciudades está llevando a la gente a revisar sus hábitos y sus conductas. Y precisamente ahí es donde el yoga hace lo suyo porque el yoga es un proceso de generación de hábitos y conductas a base de la generación de conciencia. Te haces consciente de la importancia de cuidarte y de cuidar a la gente con la que estás. Entonces empiezas a cambiar tu estilo de vida, ¿no? Tu alimentación, lo que piensas, lo que sientes, cómo tratas a las demás personas, eso es importante. Y eso normalmente no lo aprendemos en la estructura cotidiana, ni en nuestras familias, ni en los centros educativos. Ese es donde el yoga nos puede ayudar. Ahorita están de moda las famosas enfermedades psicosomáticas autogeneradas, ¿no? Sí, bueno, perdón. Vamos a un corte y regresamos en unos minutos. Continuamos con eso de las enfermedades psicosomáticas. Les recuerdo los teléfonos en cabina 36132727, 36133088. Esto es Radio 100% Saludable. Estamos hablando de yoga. Vamos a un corte y regresamos. Radio 100% Saludable. Agencia Donal Internacional de Occidente, Adino. Un servicio integral en el comercio exterior y aduanas. Además, fletes internacionales y auditorías preventivas. Más información al 36885510 y 36885456. O visítanos en www.adino.com.mx. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La prensa. El periódico que dice lo que otros callan. La prensa. Búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La prensa. ¿Tienes problemas emocionales, de columna o ligamentos? ¿Estás cansado de aguantar tus enfermedades crónicas? Núcleo Homeo te ofrece los mejores especialistas en psicología, quiropráctica y homeopatía. Citas al 38274592 y 17306402. Ahora todos podemos trasladar nuestro crédito en cualquier momento a la institución financiera que ofrece intereses más bajos. Tenemos aquí el crédito hipotecario de mi casa que tiene una tasa de interés del 16%. ¿Quién da menos? 15% por aquí. 11.2 al teléfono. 9% de interés. 9% a las 3. Adjudicado. Cámara de Diputados. 62ª Legislatura. Hacemos leyes que te benefician. La radio es el medio más eficaz para dar a conocer su producto o servicio. Publicidad enfocada y dirigida. Comuníquese al 1031-0732. Radio 100% saludable. Para noticias ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Tu cabello es débil, se rompe, te da comezón, está reseco o se te cae a puños. En el Hospital del Cabello Rigo Rigué, tenemos la solución para ti. Comunícate al 3614-2536. 3614-2536. En Vive Ángeles Spa, te invitamos a conocer nuestra nueva sucursal en Plaza San Isidro. Promoción. Por inauguración, 20% de descuento en masajes relajantes. Depilación de piernas, bikini y axilas por solo 200 pesos. Citas al 3636-9845 o en la sucursal Santa Margarita al 1199-7840. Divergente Estudio. La más alta calidad en producción audiovisual. Videos corporativos, spots, sociales, fotografía de producto, books para modelos, retrato. Vanguardia y creatividad. Teléfono 3826-0730 o divergenteproducciones arroba gmail.com. Radio 100% saludable. Muy bien, pues ya estamos de regreso. Les recuerdo los teléfonos en cabina 3613-2727, 3613-3088. Nuestra página web www.100%saludable.com.mx en donde pueden encontrar los podcasts de todos los programas anteriores, así como el directorio de todos los invitados que hemos tenido y también información práctica para llevar una vida más sana. También quiero recomendarles Divergente Producciones. Es una casa productora donde realizan videos corporativos, spots para televisión, videos sociales, en fotografías, en books para modelos, retrato, bueno, fotografía de producto, diseño de catálogos. Todo lo que se refiere a producción audiovisual es Divergente Producciones. Se pueden comunicar al teléfono 3826-0730. Los pueden encontrar en Facebook como Divergente o por e-mail como divergenteproducciones arroba gmail.com. Y bien, pues nos quedamos hablando sobre las enfermedades psicosomáticas. ¿Cuáles son estas, Erick? Enfermedades psicosomáticas. Como su nombre lo dice, psico, generadas por la estructura de pensamientos y emociones y somatizar. Somatizar es, todo el universo es energía. Pensamientos y emociones generan energía. Y cuando esta energía se recarga en el cuerpo, se enferma. Ejemplo, vamos a suponer que somos personas bien enojonas y diario nos enojamos. ¿Qué nos va a empezar a doler? El estómago, ¿no? El estómago o la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos generando un pensamiento, una emoción de coraje, de enojo y eso va a generar una carga energética en el cuerpo. Y se va a acumular en la cabeza, en el estómago, somatizando. Eso es somatizar. Se recarga y se genera una enfermedad. Entonces, la gran mayoría de las enfermedades que existen, el 98% de las enfermedades son autogeneradas. De hecho, vamos explicando, nosotros tenemos una materia que se llama anatomía emocional, dentro de este proceso de desarrollo de yoga, en el que se va explicando, ¿no? ¿Qué emociones y qué pensamientos generan ciertas enfermedades y cómo corregirlos? Porque es bien fácil. Se hace cuenta que es como un mapita, ¿no? Tenemos ambos lados, femenino y masculino, ¿no? El cerebro del lado derecho controla el lado izquierdo del cuerpo, que es la parte emocional. El cerebro del lado izquierdo, que es la parte inteligente, controla el cuerpo del lado derecho. Entonces, lado izquierdo, emociones. Lado derecho, mente. Cualquier enfermedad del lado izquierdo tiene que ver con una connotación emocional. Cualquier del lado derecho, con una cuestión mental. Y rápido, ¿no? Todo lo que tiene que ver con cuestiones de la cabeza, tiene que ver con la mente, con el ego. Todo lo que tiene que ver con cuestiones de comunicación, es lo que no podemos expresar. Todas las enfermedades que tienen que ver con lo que es el sistema respiratorio y corazón, tristezas. Todo lo que tiene que ver con cuestiones del estómago y todos los órganos blandos, tiene que ver con cuestiones de vergüenzas. Todo lo que tiene que ver con cuestiones de intestino, tiene que ver con culpas. Todo lo que tiene que ver con huesos, con dientes, con la estructura linfática del cuerpo, tiene que ver con miedos. Entonces ya desde ahí, vamos desglosando y así es. Lo que se hace con el yoga, para sanar a la gente, para ayudar a que la gente se sane, es enseñándole a la gente que tienen el poder y la responsabilidad sobre su vida. Cuando aceptan, aceptar eso. Porque a veces pensamos, es que si nos pasa algo, si nos enfermamos, nos ponemos en papel de víctimas. De que, ay, es porque Dios me está castigando, es porque tengo mala suerte, es por culpa de mis padres, es por culpa de... No, lo primero que hacemos en el yoga es enseñar a la gente que acepten la responsabilidad de su vida. Todo lo bueno, todo lo malo que te sucede en la vida, es por ti. Tenemos lo que merecemos. Tienes todo, ya te lo ganaste, no tienes nada, no te lo mereces, ponte a trabajar. Entonces cuando te das cuenta de eso, tienes una gran responsabilidad. Y tienes al mismo tiempo una gran herramienta porque entonces tú eres capaz de generar en tu vida lo que tú quieras. Y no me refiero a cosas materiales, me refiero a una vida feliz, a una vida plena, a una vida armoniosa, a una vida abundante. Y la abundancia no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con tu visión personal de la vida. Ahorita comentabas que desde los ocho años, seis años, ¿desde qué edad es la mínima de los seis años para practicar o hasta qué edad? Mira, mi hija practica antes de que naciera, cuando estaba en la panza de su mamá. Le poníamos música, le tocaba yo así con los dedos sobre el vientre de su mamá. Y de alguna manera estábamos haciendo ahí yoga con ella, le poníamos música, nos poníamos a meditar. Entonces es una forma de ir predisponiendo al bebé, generándole estímulos de inteligencia emocional desde afuera para que vaya interactuando con los padres. Eso es yoga. El yoga tiene muchas formas. El yoga es todo aquel proceso de desarrollo de conciencia humana. Entonces desde que nació, pues desde que era una bebecita, desde que nació, pues ya la agarraba, la agarraba y la ponía de cabeza, le abría los pies, la ponía así en posturas. Y ahorita que ya tiene 14 años, pues ya es una jovencita de goma, prácticamente. Y ha contribuido bastante en su vida. Por ejemplo, ella notó que, pues ella no tiene ningún problema en su periodo menstrual, es sumamente regular, no tuvo ningún problema, no tiene cambios de ánimo. Mucha facilidad para la escuela, una muchacha muy tranquila. Ella, ella desde que nació, nunca, siempre ha sido vegetariana, no le gusta comer carne, es muy tranquila. Sus capacidades sensoriales, su sentido está muy desarrollada, su mente también, muy sana en general. ¿La yoga está relacionada con la meditación? Sí, de hecho, dentro del yoga se practica meditación. ¿Qué es meditar? Mucha gente dice meditación, meditación por aquí, meditación. ¿Qué es la meditación? La meditación es un espacio que nos damos a nosotros mismos para ir trabajando en conectarnos con nosotros mismos y con Dios. Eso es la meditación. ¿Qué haces? Te sientas, cierras los ojos, empiezas por escuchar tu respiración. Empiezas a conectarte contigo mismo, empiezas a escucharte tu corazón, tu respiración. Empiezas a aprender a escuchar tus pensamientos y tus emociones. A veces estamos tan absorbidos en el ruido exterior, que no nos damos un momento para escucharnos. Es ese momento para empezar a aprender a escucharnos, a conocernos, a contactarnos con nosotros mismos, a observar. Tiene varios pasos, varios niveles. Ya que logras escucharte, empiezas a contactarte contigo mismo, empiezas a observarte por dentro y por fuera. Haz de cuenta que de pronto puedes empezar a ver eso, la realidad. No como tú la percibes con tus emociones, con tu forma de ver la vida, sino como es. Entonces eso te permite crecer mucho como ser humano, porque entonces puedes ver, puedes separar y decir, yo Eric, por ejemplo, si estoy meditando, puedo ver, si estoy enojado, puede que vea la vida de una forma determinada. Y a la hora que medito, dejo mis emociones de lado, dejo mis pensamientos de un lado y veo. A ver, Eric está enojado y está reaccionando así, pero la vida realmente es así. Entonces es lo que aprendemos con el yoga, con la meditación, perdón, que la vida es un espejo. Si dentro de ti hay amor, a donde quiera que vayas, va a haber amor. Si dentro de ti hay coraje, a donde quiera que vayas, te vas a estar peleando con la gente. Todo lo que vemos, todo lo que se manifiesta en nuestra vida es un reflejo de nuestro interior. Entonces ahí es donde está la premisa más fácil para cambiar tu vida. ¿No te gusta tu vida? Es un reflejo de que no te gustas a ti mismo. ¿Qué tienes que hacer? Cambiar, no el exterior, cambiar tu interior. Y en la medida en la que cambias de tu interior y te sanes a través de aceptarte, perdonarte, aprender a fluir y amarte, vas a poder aceptar, perdonar a toda la gente, entender a la gente, fluir en todas las situaciones de la vida y aprender el amor, aprender a estar en paz. Y a través de eso, una vez que ya te conectaste contigo mismo, te conectaste con todos los demás, entonces eres capaz de ser una persona que genera amor y conectarte con el universo, con Dios, con la creación. Todo está dentro de uno. El problema es que muchas veces buscamos en el exterior lo que está en el interior. La gente sufre por eso. En este proceso de la meditación, del yoga, se trabaja con algo que se llaman en sánscrito los klosas o los kleshas, que son los sufrimientos encarnados del ser humano, que son cinco. Ego, deseo, apego, ilusión y dogma. Eso es lo que hace sufrir a la gente. Cuando tú equilibras esa parte, eres feliz. El ego, primero yo, después yo, hasta el último yo. No, entender que así como eres importante, tú eres uno importante a las demás personas y todas las cosas en la creación. Una hormiga, el pasto, o sea, el respeto. Eso se llamaba el samki, que es una forma de vida con respeto a la naturaleza. El deseo. Hay gente que desea a una mujer, que desea un coche y un puesto político, dinero, y por eso, por esa obsesión de ese deseo, hacen lo que sea. Entonces, controlas ese deseo, te liberas de esos deseos, y entonces no sufres porque no tienes esa necesidad. ¿Sí me entiende? Entonces, digamos, ego, deseo, el apego es el aferrarse a cosas, personas o situaciones. Hay que aprender a fluir. Todo en el universo, la única constante del universo es el cambio. Cuando nosotros aprendemos a fluir, a aceptar, no tenemos apego. Pero entendemos que las personas, así como nacen, mueren, que los trabajos, así como vienen, y se experimentan, se pierden, o tienen un tiempo todo. Todo tiene un tiempo. La ilusión. El querer que las cosas sean como yo siento que son, y no como en realidad son. ¿No? Un ejemplo rápido. Nos gusta una persona, y cuando nos gusta una persona, vemos que esa persona es nuestra persona. Queremos ver que esa persona es nuestra persona adecuada. Y ya después viene, es que no eres como yo pensaba. Ya no me haces feliz. No. Apenas lo estás viendo tal como es. Ajá, porque vivías en la ilusión, ¿no? Entonces, cuando nosotros aprendemos, y eso es lo que se logra con la meditación, a ver las cosas tal como son, tienes un grado de madurez y de avance muy, muy grande. Porque no te autoengañas. Siempre estás viendo las cosas como son. Y la última, el dogma, que es la imposición de la forma de pensar de otras personas. No, 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 todos somos diferentes. Venimos aquí a vivir, no hay nada bueno ni nada malo en el universo, ni en el mundo. Cada quien viene a vivir y a experimentar lo que necesita para ir creciendo y evolucionando. Pues qué interesante, Erick. Muy interesante todo esto. Pero pues tenemos que irnos a un corte y regresamos. Les recuerdo los teléfonos en cabina, que es el 36132727 y 36133088. Vamos a un corte y regresamos. Radio 100% Saludable. X, E, A, B, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. Divergente Estudio. La más alta calidad en producción audiovisual. Videos corporativos, spots, sociales, fotografía de producto, books para modelos, retrato. Vanguardia y creatividad. Teléfono 38260730 o divergenteproducciones.com Mangueras, botes de plástico, escobas, que tengan. ¿Los va a reciclar? No, son para construir instrumentos musicales. Este domingo descubre cómo la orquesta basura transforma los desperdicios en música. Conoce la vida y obra del pintor y escultor Leonardo Nierman. Y en la música, banda la tracalosa. Domingo 10 de la noche en la Hora Nacional. Con Ileana Rodríguez. Y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Agencia Donal Internacional de Occidente, Adino. Un servicio integral en el comercio exterior y aduanas. Además, fletes internacionales y auditorías preventivas. Más información al 36885510 y 36885456. O visítanos en www.adino.com.mx. En el Senado de la República aprobamos la reforma en materia política para que obligadamente el 50% de los candidatos a puestos de elección sean mujeres. Y así consolidar la igualdad de género. Ahora estamos trabajando en las leyes que garantizan que esta reforma se aplique y sus beneficios sean una realidad para todos los mexicanos. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. ¿Tienes problemas emocionales, de columna o ligamentos? ¿Estás cansado de aguantar tus enfermedades crónicas? Núcleo Homeo te ofrece los mejores especialistas en psicología, quiropráctica y homeopatía. Citas al 38274592 y 17306402. Radio 100% saludable. Información práctica para llevar una vida más sana. Todos los lunes de 9 a 10 de la mañana por Canal 58. 580 de amplitud modulada. Y en www.canal58.com.mx. Tu cabello es débil, se rompe, te da comezón, está reseco o se te cae a puños. En el Hospital del Cabello Rigo Rigué tenemos la solución para ti. Comunícate al 3614 2536. 3614 2536. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que se mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara. El único diario despertino de la ciudad. Pídelo a negociador. En Vive Ángeles Pá te invitamos a conocer nuestra nueva sucursal en Plaza San Isidro. Promoción. Por inauguración 20% de descuento en masajes relajantes. Depilación de piernas, bikini y axilas por solo 200 pesos. Citas al 3636 9845 o en la sucursal Santa Margarita al 1199 7840. Radio 100% Saludable. Ya estamos de regreso en su programa 100% Saludable. Le recuerdo los teléfonos en cabina 3613 2727 y 3613 3088. Tenemos llamaditas, nos llamó la señora Austolia Vásquez. Felicidades por el programa. Dice que es la primera vez que nos escucha. Muchas gracias por escucharnos. Le recomiendo que también escuche los podcasts de programas anteriores. Visite nuestra página de internet 100%Saludable.com.mx. Ahí tenemos programas, está el de diabetes que hicimos, el de sida, cáncer, nutrición, estrés, depresión. Está muy interesante para que se metan a la página. Hay sin fin de bastantes, bastantes programas de utilidad con información práctica para llevar una vida más sana. Y pues también nos habló la señora Celina de la Torre. Ella se quedó con la duda, no entendió muy bien en dónde se esconde la vergüenza. Sí, mira, rápidamente, ¿no? Bueno, en el yoga se maneja algo que se llaman los chakras, que son los centros de energía del cuerpo. Los principales son siete. El primero está en el coxis y ahí es donde la energía se bloquea con el miedo. El miedo tiene que ver con estar relacionado con todo lo que es lo sólido. Músculos, huesos, dientes y todo lo que es el sistema linfático. El segundo punto que está a la altura de los órganos reproductores, las gónadas, se bloquea con la energía de la culpa. El tercer centro de energía que está en la boca del estómago tiene que ver con lo que es el manejo de las emociones, la energía del fuego. Y se bloquea con la vergüenza. Ahí es donde está. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Entonces, el cuarto centro, pues obviamente está en el pecho y tiene que ver con lo que se bloquea con lo que es tristeza y dolor. El quinto en la garganta, con lo que no podemos decir o con las mentiras. El sexto en la mente, con la ilusión. Y el séptimo en la coronilla, tiene que ver con la conexión espiritual y se bloquea con el ego. Entonces, así es como esto funciona. Yo he escuchado que los chakras son como vórtices de energía o como... Espirales. La palabra chakras significa rueda. Rueda. Y que a veces están equilibrados de más o de menos. Bueno, no equilibrados. Hipo o hiperfuncionan. Hipo o hiperfuncionan. ¿Qué métodos hay para equilibrarlos? Se trabaja mucho con manejo de bioenergía, que es el manejo del plano, el manejo de lo que es el aura. El prana, perdón, ¿el prana qué es? Prana, la energía. La energía. La energía que existe en el universo, ¿no? Los japoneses le dicen ki, los chinos chi. Bien. Y es aprender a utilizar el prana a través de la respiración. Ok. Una pregunta que yo creo que tenemos los tres es, ¿qué herramientas o qué necesitan las personas para empezar a practicar yoga? O sea, ¿qué es lo esencial? Lo esencial es ganas de trabajar en su interior. Se ocupa nada más un tapete, ropa cómoda, se entrena descalzo. Y bueno, el yoga tiene, en el yoga pues trabajamos con diferentes herramientas. Me imagino que es a lo que te refieres, ¿no? Que son las asanas, que son posturas físicas. Estas pueden enseñarse de manera retenida, o sea, fijas en varios minutos o de manera fluida, ¿no? Que se llama vinyasa, que con la respiración se vinculan una postura con la otra postura, ¿no? A través de movimientos que se llaman caranas. Y por medio de la respiración, posturas, técnicas de respiración, técnicas de manejo de bioenergía. La bioenergía es todo esto que se conoce como aura o el prana. Se utilizan movimientos de las manos, que se llaman mudras, ¿no? Que es juntar los dedos haciendo símbolos o gesticulaciones. En los pies y manos tenemos terminales electromagnéticas. Entonces, cada vez que juntamos los dedos, se genera un estímulo, ¿no? Y funcionan por asociación neurológica. Utilizamos mantras que son vocalizaciones de sonidos, ¿no? Como el OM, ¿no? Cada uno de ellos funciona por vibración y tiene un simbolismo. Y cada vez que lo vocalizamos, por asociación neurolingüística, ¿sí? Trabaja la mente cada vez que lo vocalizamos y hay una vibración. Trabajamos con técnicas de meditación, que tienen tres niveles. Técnicas de concentración, de visualización y de enfoque. Y ya después meditación, ¿no? Que es aprender a ver, a codificar imágenes, palabras, palabras e imágenes. Trabajamos con técnicas de reflexión. Mucha reflexión interior, ¿no? Sobre lo que es nuestra vida, qué hemos hecho en nuestra vida. La vida tiene un propósito, ¿no? Entonces hay que encontrar el propósito. Técnicas de sanación. Encontrar puntos críticos. En qué momento de nuestra vida fuimos afectados por situaciones externas, ¿no? Y qué impacto tuvieron en nosotros. De ejemplo, vamos a suponer que yo veía de niño los programas de Nuestra Belleza, ¿no? Y que le decían a mi mamá, Oye, mamá, que yo cuando sea grande voy a tener una esposa así. Y que de pronto no me digan, No, hijo. Esas pulgas no brincan en tu tapete. Entonces te trauman, ¿no? Y entonces creces con miedo a las mujeres. Entonces ahí es ubicar ese punto. O el papá que le dice a la niña, No, hija, tú estás muy gordita. Y te ves chistosita. Estás gordita y te ves chistosita. No necesitas bajarte. Ya traumaste a la niña, ¿no? Y toda la vida va a estar... Entonces es ubicar esos momentos para sanarlos, Identificarlos con lo que les dije hace rato, ¿no? Aceptarlo. Perdonarte, perdonar a los demás por lo que hicieron, lo hicieron, fluir, Ver que aprendiste de esa situación, Amarte y seguir tu vida. Esas son así como que las herramientas... Hay más, pero esas son así como que las más básicas. Veo que todo esto es muy, muy completo. Sí, por eso es una ciencia. En un inicio nos comentabas que tenías algunos proyectos Para comentar a los políticos que se podían aplicar en las escuelas para el bullying, etc. Fíjate que a lo largo de todos estos años, Bueno, nosotros nos hemos enfocado mucho a llevar el yoga más allá del aula de clases. Y nos hemos involucrado en la iniciativa pública y privada con muchísimos proyectos. Los más así fuertes que tenemos es el de yoga policial, El de yoga escolar. ¿Qué es cada uno de estos? El programa yoga policial es un sistema de entrenamiento para los policías Que involucra técnicas de yoga, de meditación, de artes marciales, Entrenamiento técnico y táctico. A un servidor yo fui policía durante 17 años en varias corporaciones. Era instructor y jefe de instructores. Y eso me dedicaba a entrenar. Generamos este programa con grandes beneficios A nivel físico, mental, emocional, energético y espiritual. El programa yoga escolar es algo ahorita que estamos tratando de impulsar muy fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos, los jóvenes, los niños es el tesoro más grande que tenemos en un país. Es el recurso humano. Es el futuro de un país. Hoy en las escuelas, perdón la palabra, pero es un asco. Ves a todos los niños haciendo perreos, reguetoneando. Se ven a ellos como un objeto, objeto de deseo, objeto, están deshumanizados. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos darles herramientas a los jóvenes para que puedan desarrollar esa resiliencia. La resiliencia es la capacidad de mantener tus convicciones frente a la presión externa. Valores. Los jóvenes hoy no tienen imágenes de valores. ¿Por qué? Porque papá y mamá salen a trabajar para ganarse la vida y se crían solos. ¿No? Entonces, ¿qué es el programa yoga escolar? Es enseñarles a los jóvenes yoga, meditación y sanación. Imagínate que a todos los jóvenes en las escuelas del país, públicas y privadas, antes de empezar cada clase, los sientas un minuto a meditar. Los pones a respirar. La gran mayoría de los problemas de las enfermedades empieza por no saber respirar adecuadamente. Los sientas y los pones a respirar, haces que oxigenen su cerebro, que se tranquilicen, que se enfoquen. Les enseñas a meditar, la importancia de cuidar su alimentación, la importancia de respetarse a ellos mismos, de respetar a sus compañeros, de promover toda esta parte del respeto, de la compasión. La compasión es tenerle lástima a otras personas, es entender tus procesos y los procesos de las demás personas. Aprender eso, ponerte y ponerte en el lugar, entenderlo y ponerte en el lugar de la otra persona. Entonces, cada vez que vean a un niño que tiene miedo, enseñarle con esto a que aquel que es fuerte, tiene el derecho y la obligación de proteger, cuidar, servir, enseñar y guiar a los demás. Si nosotros enseñamos esto, que es una cultura de convivencia, no de competencia. El problema del mundo es que estamos en guerra porque desde la escuela te enseñan a competir, no a convivir. Si nosotros les enseñamos a los niños a convivir, a amar, a amarse a sí mismos, no tienen por qué lastimar a nadie más. Al contrario. Nosotros hemos hecho programas pilotos en muchas escuelas. Toda esta información nosotros la tenemos en nuestro sitio de internet. Ahí tenemos videos, ahí tenemos estadísticas. Si ustedes me lo permiten, más adelante doy la página. Pues dale de una vez si quieres. Es www.yogaparatusalud.com.mx Ahí encuentran toda esta información de estos proyectos. Entonces imagínate, nosotros podemos cambiar a la generación. De hecho ahorita yo estoy buscando, bueno desde hace 5 años, estoy buscando conectarme con diferente gente de gobierno a diferentes niveles. Para proponerles ahorita, dado el, muerto el niño, ahogado el niño a tapar el pozo. Bueno, pasó, ¿qué niño lo mataron? Creo que en una escuela. No sé en qué entidad federativa, creo que fue en el Estado de México. Y ahorita está de moda el bullying, ¿no? Entonces, este programa de yoga escolar es un programa preventivo y correctivo de salud pública a gran escala. Si nosotros le damos estas herramientas a los jóvenes, nosotros estamos ahorrando millones de pesos en salud pública. ¿Por qué? Porque no vamos a tener que hacer campañas de prevención, ya no van a tener que el gobierno gastar tanto dinero en el Issste y en el IMSS, en el Seguro Popular, curando a toda la gente que se enfermó por llevar una vida de excesos, de no comer bien, de generar pensamientos y emociones negativas. Y podemos generar una cultura que cambie a nuestro país. Muy bien. Entonces, ahorita ya nos tocó otra vez el corte comercial. Les recordamos los teléfonos de cabina que es 36 13 27 27 y 36 13 30 88. Y regresamos. Radio 100% saludable. La radio es el medio más eficaz para dar a conocer su producto o servicio. Publicidad enfocada y dirigida. Comuníquese al 10 31 0 7 32. Radio 100% saludable. Viaja por la historia y cultura de Guadalajara. Tapatío Tour. Un mágico paseo por los municipios de la zona metropolitana. Guías profesionales bilingües. Recorridos cada hora desde las 10 de la mañana. Atendemos eventos especiales y grupos. Tapatío Tour. Fíbe el color de nuestra tierra. Informes y salidas rotunda de los jalisenses ilustres. Llama. 36 13 0 8 87. Agencia Donal Internacional de Occidente. Adino. Un servicio integral en el comercio exterior y aduanas. Además, fletes internacionales y auditorías preventivas. Más información al 36 88 55 10 y 36 88 54 56. O visítanos en www.adino.com.mx. Eres tú, soy yo. El corazón de una nación que dice así. Tum, tum, adelante. Tum, tum, adelante. Adelante, adelante. Mujeres y hombres que queremos creer, que queremos lograr, que queremos crecer, que queremos poder. Poder ser grandes, poder ser mejores, poderlo todo. Somos los que nunca se cansan de volver a intentarlo. Los que todos los días estamos transformando a México. Y, ¿tienes problemas emocionales, de columna o ligamentos? ¿Estás cansado de aguantar tus enfermedades crónicas? Núcleo Homeo te ofrece los mejores especialistas en psicología, quiropráctica y homeopatía. Citas al 38 27 45 92 y 17 30 64 02. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental. El periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 36 13 06 90. 36 13 06 90. En Vive Ángeles Pa te invitamos a conocer nuestra nueva sucursal en Plaza San Isidro. Promoción. Por inauguración 20% de descuento en masajes relajantes, depilación de piernas, bikini y axilas por solo 200 pesos. Citas al 36 36 98 45 o en la sucursal Santa Margarita al 11 99 78 40. La Suprema Corte te invita a consultar su nuevo portal de transparencia. En él tienes acceso a información adicional a la que establece la legislación federal como son expedientes judiciales, sentencias, jurisprudencia, estadísticas, presupuesto. Todo en un solo lugar, de manera clara y sencilla. Consultalo www.supremacorte.gov.mx Tus derechos están protegidos por la constitución y la constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Tu cabello es débil, se rompe, te da comezón, está reseco o se te cae a puños. En el Hospital del Cabello Rigo Rigué tenemos la solución para ti. Comunícate al 36 14 25 36. 36 14 25 36. Para noticias ABC Radio. Desde la Plaza de la Información. Estudios Tepeyac. Divergente Estudio. La más alta calidad en producción audiovisual. Videos corporativos, spots, sociales, fotografía de producto, books para modelos, retrato. Vanguardia y creatividad. Teléfono 38 26 0 7 30. O divergenteproducciones arroba gmail punto com. Radio 100% saludable. Y regresamos y recordamos los teléfonos de cabina 36 13 27 27 y 36 13 30 88. Y le recordamos que el tema de hoy es yoga. Oye Tony, fíjate que un amigo me está preguntando que dónde puede conseguir un tipo de audio para algún comercial profesional a su empresa. Pues déjame te recomiendo a Divergente Estudio. Ahí te hacen todo el trabajo que tú quieras de maravilla. Ve con él. Dile que llame al teléfono 38 26 0 7 30. Que lo van a tener muy bien. 100% profesionales. Ah, perfecto. Entonces me dijiste 38 26 0 7 30, ¿verdad? Así es. 38 26 0 7 30. Divergente Estudio. Pues tenemos más llamadas. Tenemos más llamadas. Nos llamaron de Michoacán. Nos llamó la señora Lilia. Un saludo para allá, para toda la gente de Michoacán. Ella quiere que nos repita sus datos, Eric. Su dirección y teléfono aquí en Guadalajara para... Sí, claro. Que va a venir para acá. Toda la información de contacto está en nuestra página de internet que es www.yogaparatusalud.com.mx El teléfono de nuestras oficinas ubicadas en Jardines del Valle, en Zapopan, cerca de la base aérea. El trompo mágico es 0133 38 32 90 58. ¿Hay dos clases de yoga o cuál es la dinámica? Sí, ahí tenemos un estudio donde tenemos clases de todos los días de yoga. Tenemos clases de meditación. Tenemos diferentes talleres sobre reiki, sobre pareja, sobre sexualidad, sobre muchas cosas. Muy bien, muy interesante. Ahorita hablando, hace ratito nos manejabas beneficios. Los beneficios, ¿qué tipo de beneficios maneja el yoga? Y sería, ¿cómo se dividirían los beneficios? ¿Cómo se clasifican? Ok. Los beneficios se dividen en cinco. Beneficios a nivel físico, mental, emocional, energético y espiritual. Te explico cada uno de ellos. A nivel físico, el yoga lo que hace es, regula todos los procesos bioquímicos y electromagnéticos del cuerpo. Esto es, hace que todas las glándulas produzcan hormonas en cantidades adecuadas. Y con ello, se estimulan todas las posturas de yoga y respiración. Son compresiones, torsiones y estiramientos del cuerpo por dentro y por fuera. Lo que hace que el cuerpo funcione como reloj. Se fortalecen huesos, articulaciones, músculos, órganos y la salud es excelente. A nivel, obviamente, con la práctica de yoga y mezclando con una buena alimentación porque somos lo que comemos. Ahorita me gustaría hacer, si me permite una recomendación de comida al público. Bueno, a nivel mental, nos ayuda a trabajar la mente, las ondas cerebrales, a dirigir adecuadamente los pensamientos. ¿Les ha pasado que estamos haciendo algún trabajo, algún escrito y de pronto viene un pensamiento y viene otro pensamiento y viene otro pensamiento? Entonces, es aprender a enfocarnos, a concentrarnos, a manejar la mente. El ser humano usa solamente el 2 o el 3% de su potencial. Cuando aprendes a integrar todos tus elementos, tu potencial, puedes llegar hasta... Practicantes muy avanzados de yoga han logrado llegar hasta el 50 o 60% del uso de su capacidad como seres humanos. Y pueden hacer cosas increíbles. A nivel emocional, logras equilibrar tus emociones. Logras manejar tus emociones. No que las emociones te manejen. No ser una presa. Tener unas emociones tranquilas, relajadas, estables, para no enfermarte. A nivel energético, todo lo que es la energía electromagnética, logras ser consciente de tus campos magnéticos. Entonces, la gente empieza a sentir su aura o a percibir la energía de otras personas, de las plantas, de los animales. Y es cuando empiezas con las técnicas de manejo de sanación a nivel personal y luego hacia otras personas. Te haces consciente de esta otra realidad que existe en todos los seres vivos, que son los campos electromagnéticos. Y a nivel espiritual, logras enfocar tu misión de vida. Hay mucha gente que está aquí y nada, viven como plantas o como animales. Viven, crecen, mueren, se reproducen, pero sin ningún objetivo específico de la vida. Entonces, con esta parte logras identificar a qué viniste. ¿Cuál va a ser tu contribución al mundo? Todos, todos, tenemos algo que ofrecer. Todos, todos somos capaces de desarrollar algo único que nadie puede hacer mejor que nosotros. El chiste está en encontrarlo. Esos son los beneficios. Hay un adagio que dice, un día muy importante es cuando naces y el otro igual de importante es cuando entiendes para qué. Ah, para qué. Exacto. Entonces, aquí la pregunta que yo les haría a todos nuestros queridos radioescuchas es, ¿sabes a qué viniste a este mundo o solo estás viviendo como planta? Es duro. Es parte del trabajo que hacemos de reflexión en yoga. El yoga es duro, ¿eh? O sea, eso es algo hermoso, pero es duro. Un buen yoga es duro porque es confrontativo. Ajá. No vas a un lugar a que te estén chiqueando ahí. Ay, sí, queridos, mis queridos, qué lindos. Van muy bien, ¿eh? Síganle, échenle ganas. No. Es un trabajo donde te confrontas a ti mismo. La única forma de crecer es viéndote en un espejo. Y no viendo la parte más bonita, sino viendo tus detalles. A ver, ¿no? ¿Por dónde cojea? ¿Por dónde cojea? Quitarse la máscara y exponerse tal como somos. Quitarse la máscara y verme tal como soy para poder trabajar esos puntos y en base a eso, crecer. Ajá. Eso es el trabajo que se hace con el yoga. Por eso es tan completo. Por eso es tan eficiente. El yoga tiene miles de años existiendo y cada día hay más gente que practica yoga. El yoga no tiene nada que ver con cuestiones ni políticas, ni ideológicas, ni religiosas. Hay mucha gente que piensa que el yoga tiene que ver con religión, pero no tiene nada que ver con religión, ni con cuestión política, ni con cuestión ideológica. El yoga es una ciencia, es una herramienta nada más para vivir mejor. ¿Y quién no quiere vivir mejor? No, pues todos. Esos son los beneficios. Por eso tenemos tanto rating en este programa, porque toda la gente quiere vivir mejor. Exactamente. Escucha en Radio 100% Saludable. Sí, es importante. ¿Sabes qué? Nadie nos enseña. Imagínate que tú naces en una familia donde todo el mundo fuma, donde todo el mundo toma, donde todo el mundo come mal. Tú vas a comer mal, vas a fumar, vas a tomar. En la escuela, ¿quién te enseña a trabajar tus emociones? ¿Quién te enseña a meditar? ¿Quién te enseña a amarte, a cuidarte? Nadie. Nada más te dan herramientas para ir y ganar dinero. Entonces, por eso es tan importante invertir en esto. Porque es una educación para poder evolucionar y dejar de vivir como animales. Bueno, tenemos otra llamadita. Nos llamó la señora Gloria Vázquez. Ella dice que tuvo una pérdida muy fuerte y que llora constantemente. ¿El yoga le puede ayudar? ¿Pérdida de? ¿No especifica? ¿Va a ser familiar? Me imagino que va a ser una pérdida familiar porque llora frecuentemente. El yoga le puede ayudar. Quiero hacer algo y hincapié en algo. Claro. El yoga y cualquier maestro de yoga no le van a resolver la vida a nadie. No es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es compartir herramientas para que la gente se haga responsable y resolver sus conflictos. Es importante. No confundan. No busquen mesías. No busquen que alguien más se haga responsable por lo que le toca a uno. Sí. Se puede ir a tomar yoga y obtener herramientas para aprender a desapegarse, a soltar. Cuando una persona sufre por una pérdida, lo vimos hace rato, es un apego. Nadia ni nadie es para siempre. El yoga con respecto a la muerte. Cuando una persona se va, nosotros no tenemos por qué llorar. Cuando una persona llora, cuando pierde a alguien, es por culpa. Todos sabemos que nacemos, crecemos y tenemos un tiempo. ¿Quién decide cuándo se va cada quien? De allá arriba lo decide. ¿Lo decide Dios? Todos tenemos un tiempo. Cuando una persona se va, lo que tenemos que hacer es darle bendiciones a esa persona. Pedir que la persona, donde quiera que vaya, esté mejor. Agradecer lo vivido, lo aprendido, lo enseñado y lo compartido. Por eso es tan importante, para todos los que nos escuchan, que amen a su familia. Amen a sus hijos, a sus padres. Y demuéstrenselo. Y demuéstrenselo. Con besos, con abrazos, con acciones. ¿Por qué? Porque nadie es para siempre. Si tú amas en plenitud a una persona el día que se va, estás feliz porque sabes que ya está con Dios. Que su tiempo aquí, terminó. Y que tú viviste lo que tenías que vivir con él. Y no tienes culpa. Al contrario, te sientes feliz. Si lo extrañas. Y es natural sentir un poco de tristeza, ¿no? Pero precisamente hay que trabajar ahí. En el apego. El apego es egoísmo. No quiero que te vayas. Mira cómo lloro y cómo sufro. ¿Por qué ya no estás aquí conmigo? Por favor. Si estaba en un proceso de dolor, de que estaba enfermo, ¿quién estaba sufriendo? Él. El que está enfermo. ¿No? Si su tiempo... ¿Quién eres tú para decidir si se tiene que quedar aquí? Nadie. Su tiempo ya ha acabado. Déjalo. Si fue una relación que terminó, ¿qué aprendiste de esa relación? ¿No? ¿Qué te dejó esa relación? ¿Un aprendizaje te preparó para la siguiente relación? Si perdiste un trabajo, si perdiste dinero, ¿qué aprendizaje te trajo esa situación? Es en lo que tenemos que centrarnos. El aprendizaje y soltar. En la medida que tú te aferras, sufres. En la medida en la que fluyes, eres libre. Yo creo que las pérdidas más fuertes es cuando la mamá pierde a un hijo, ¿no? Cuando los hijos o los padres pierden a los hijos. ¿Qué lección ahí hubo ahí de aprendizaje? Siempre todo, cualquier situación trae un aprendizaje. Y el aprendizaje siempre es para todos los involucrados, ¿no? En el caso, si un hijo se te... por algo, se tenía que morir. Esa muerte traía una lección de aprendizaje para todos los que estaban alrededor de las personas. Por eso es tan importante amar. Nadie tenemos la vida asegurada. El único que sabe cuánto y cómo y para qué nos trajo aquí es Dios. Entonces, fluyen. Pues muchísimas gracias, Eric. Nuevamente, ¿tus datos para las personas que se quieran comunicar contigo? Claro que sí. Nuestra página de internet www.yogaparatusalud.com.mx El teléfono con LADA es 0133 38 32 90 58. Muy bien, pues muchísimas gracias. Te agradecemos enormemente que nos hayas acompañado el día de hoy. Muchas gracias, Antonio Hernández. Muchas gracias por habernos escuchado. Gracias, Maestro Eric, por habernos acompañado también. Tenga un bonito inicio de semana y échele ganas. Hay que comer sano. Muchas gracias, Juan Franco. Muy bien, le recordamos y avisamos de una vez que muy pronto, yo me imagino que la próxima semana vamos a dar pláticas en los centros DIF. Les estaremos informando por la página web y Facebook. Muchas gracias al señor Javier Sáizar en el control operativo, a Felipe Íñiguez en la producción al aire y también en el área de comercialización. Soy Alejandro Espinosa, nos vemos la próxima semana. Esto fue Radio 100% Saludable. Radio 100% Saludable.